Música ¿Qué tal amigos de A la Parrilla con Manolo? El día de hoy vamos a hacer un Chividoc y estos son nuestros ingredientes como primer paso vamos a freír nuestra carne es el único paso que vamos a hacer con nuestra carne a freír le agregamos sal bueno, nuestro picadillo está listo preparamos nuestro huevo bueno, ponemos nuestra carne en el huevo y le vaciamos la chicha le vamos a vaciar los dos purés de tomate le vamos a poner dos tantos de agua igual al del puré de tomate aprovechamos los envases del puré y luego le vamos a poner nuestro frijol de ranch revolvemos 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 vamos a revisar cómo va nuestro chile le cerramos cómo va nuestro chile se ve muy bien se ve muy bien y acá si están listos bueno, en este momento nuestro chile se ve listo listo para salir bueno, amigos buen provecho vamos a ver ¡Suscríbete al canal!